Bueno, acá estamos, vamos a compartir el último bloque de TodoLigaTV, donde se viene la partida de la selección, todo lo que la selección va a hacer en los Juegos Sudamericanos en Argentina, una delegación abundante, ¿no? Amplia. Sí, 72 personas viajaron a Argentina a representar a la televisión uruguaya, las despedidas estuvimos ahí presentes en la puerta del Estadio Central. Bueno, antes de presentar la nota, toda la cobertura que hizo Chavo Canepa muy tempranito, vamos a contarles a todos ustedes, se viene la gran promo de 100 Pipers, un tronco reforzado. ¿Por qué reforzado? Porque vos te preguntás, ¿por qué reforzado? Vamos a tener siete activaciones. Vos ya sabés, en el entretiempo sale el tronco, el peor, que más o menos está ahí, que no tiene por qué estar jugando. Juancito Carlos. Y va a preparar los chorizos para todo el equipo cuando termine el partido, ¿sí? Como lo habíamos hecho el año pasado, ustedes ya lo han visto, es espectacular, aparte la gente lo disfruta. Van a hacer siete activaciones. Atenti, no se va a quedar acá, acá viene el refuerzo del tronco. A fin de temporada, entre los siete ganadores, los siete troncos, va a haber una trivia, que la vamos a hacer en Océano FM, con Weekend Deportivo al aire, filmándolo para TodoLiga TV. Y el ganador, ¿sabés lo que se va a llevar? Tres cuotas de mayores, tres cuotas deportivas. Estamos hablando alrededor de... 20.000 pesos. Sí, 19.000 y pico de pesos, o sea que es muy bueno para los equipos, más que nada pensando en la temporada que viene, porque vos sabés, los equipos qué hacen, venden rifas, juntan sponsors, bueno, acá... Pasan camisetas. Si en Piper te lo da, vos tenés que ganar. ¿Cómo participás? Enviás un mail a todoliga.com diciendo, quiero participar en un tronco reforzado, tus datos, el de tu equipo, y vamos a estar, y por qué tenemos que ir, obviamente, y vamos a estar visitando seguramente, o podés ser uno de los siete ganadores para estar disfrutando de esta gran activación. Momento de irnos al Estadio Centenario, ¿sí? Allá vamos. Sede de la Liga Universitaria, parten las delegaciones hacia Argentina, sudamericano que se va a disputar en la ciudad de Mar del Plata. ¿Cómo está, presidente? Loco la vida, por fin llegó el momento de irnos, hubo mucho trabajo que hacer antes. Uruguay va con la delegación más grande que salió en la historia, vamos 72 en cinco deportes diferentes. La sede del fútbol es Mar del Plata y de todos los otros deportes en Miramar, que es a 40 kilómetros de Mar del Plata. Nos vamos hoy, la competencia empieza el lunes y es de lunes a viernes. Y el sábado estamos de pronto. ¿Qué número de experiencias es esta para usted en esta carrera de trasectoria con la Liga Universitaria? Yo he tenido la fortuna de ir a cuatro universidades, a algún unicino, sudamericano es el primero. Pero bueno, son, digo, más allá del número cada una, es una experiencia formidable, digo, compartir con los muchachos y sobre todo, hasta ahora, y busco madera para tocar, venimos con un invicto estupendo en el área del Fair Play, que es una de las cuestiones que más nos preocupa. Y como siempre decimos, vamos y volvemos y afortunadamente sin ningún problema, eso es lo prioritario. El 3x3 viene creciendo a lo largo del mundo y acá en Uruguay. Sí, sí, acá en el mundo ni hablar, acá en la federación está implementando una especie de tour a nivel de todo el país. Y bueno, en este campeonato se dio que es 3x3, armamos un equipo y entrenamos con los competidores que juegan por la federación. ¿Hay variantes en el 3x3? ¿Se puede hacer el cambio? Si bien consiste igual que en el básquetbol convencional de meter la pelota dentro del aro, no es distinto, pero son 10 minutos a full, o sea, no hay chance de descanso, si te descansás estás en el doble, o sea que es en media cancha y hay que estar totalmente concentrado. Bueno, vamos a mostrarle el gol al Manteca Monroy, este fue el gol en la Universidad, vamos a ver qué promete para él. ¿Qué promete? El Lino. ¿Prometes algo parecido? Ojalá varios de esos. ¿Sí? Ojalá. ¿Y a quién le tenés más fe ahora en este viaje? ¿Telezca? ¿Puede andar? ¿Lo pide la hinchada? En Twitter lo pide mucho a Telezca, vos sabés. Sí, Telesca es muy… están las redes sociales. Hay un hashtag que dice, pone a Telezca, ¿no? Pecho pone a Telezca. Y se mantiene en el tiempo. Se mantiene, hace tiempo que está ahí. Bueno, pero habla muy bien de él, porque hace tiempo que está en la selección. No, pero se lo mereces. Por supuesto. ¿Quién se anima a decirme de quién es esa valija? Que la más grande, pero ¿cómo que se va a quedar a vivir allá? De la técnica. ¿Dónde estás la entrenadora? Allá saludando. ¿Qué expectativas para ser americanos? Campeones, vos. ¿Con qué se van a enfrentar allá? ¿Selecciones? No sabemos mucho. Bien. Todavía no había muchas selecciones confirmadas, así que no sabemos prácticamente con qué vamos. ¿Y vos vas con lo mejor de medio local? ¿Están todas las chicas? Están todas las chicas, no me falta nada. ¿Ninguna lesionada, ninguna suspendida, ninguna que el novio no la dejó ir? No, no, por ahora no. Queda ahí un novio que no la largó todavía, pero el resto ya está todo pronto. Ronda de chistes, muchachos. ¿Qué largas? Seis y media de la mañana un chiste. No, pero para que se sacó la cursión, si lo digamos, pues. Estamos lejos, ¿no? De que... De no, de largar un chiste. Una notita, algo. ¿Qué van a escuchar? ¿Qué van a escuchar? Por ahora nada. Hablale con los rares acá, que no me los vas a escuchar. Vamos a escuchar de todo. ¡Volvió la magia! Todo el viajecito con el Gucci. ¡Ay, mamá! 7.06. Estaba citado a las 6, papá. ¿Cómo estamos? ¿Tienes vos? Nada, te esperaron, mamá. Te esperaron. Para ahí tenía una mano, para ahí tenía una mano. ¿Lo quedás bien? Sí. Muchas gracias. Muy bien, ahí tenían a la selección. Muy temprano se fueron, ¿eh? A las 6 y media de la mañana hubo que madurar para el Chavo y para Waldo, que está ahí atrás. Por eso todavía lo está sufriendo. Pero bueno, éxitos a todo el grupo, a toda la delegación, a todos los deportes que representan la Liga Universitaria de Deportes en los Juegos Sudamericanos Universitarios en la República Argentina. Nos tenemos que ir. Pero primero, hay que saludar, por ejemplo, a Umbro. Por supuesto. Gracias por la vista. Sabemos que todos los locales Time Out de Umbro hay descuentos especiales, ¿no? Sí, para todos los futbolistas de la Liga Unos. Bien, y acá tenés la pelotita, ¿eh? Que tenés que llevarte para que tu equipo juegue de manera oficial. También saludar a Kick-Off, que viste al señor Juan Eduardo Carrocio, que debe estar acostado en la cama, planchadito, con una prenda de Kick-Off, como siempre, porque no se la sacan ni para ir al baño. También saludar a Transforma, ¿eh? Para los eventos publicitarios Transforma, lo mejor. Y ahí Tower Gym, para ir a hacer gimnasia, como siempre, como a todo el grupo que está ahí atrás. Y por eso están todos de manera excelente. Señores, nos vamos. ¿Sabes a quién quiere saludar? A ver. A Claudio de Peluqueros Magno, a Inca de León y Sierrequena. Espectacular la atención. Tremendo evento hicieron la semana pasada. De salud para ellos. Sí, señor. Hay mucha fiesta ahí en Peluqueros Magno, pero también para que ustedes vayan. Y lo recomendable es que se pasa bien. Se pasa bien. Señores, se pasa bien también acá en todo el Liga TV. Nos reencontramos el próximo fin de semana, el próximo sábado. Pegadito al fútbol uruguayo. Nos vemos. Chao. Presentó Gatorade, ganá desde adentro y Pilsen. Descarga la aplicación Algo Nuevo.